qué pasa pues a los chicos ya estamos de vuelta en un nuevo blog del killer hoy voy a hablar sobre un tema que bueno no a que me tenga indignado pero me tiene sorprendido de cómo ha cambiado el tiempo estos últimos años como conocamos a cambio la situación gamer o gamer gamer esa gente que se dedica al día a día a jugar a juegos y se creen pros la verdad que en son pro y la verdad que no pero más gracia una cosita y es que cada vez yo sigo bueno yo sigo a varias tiendas de twitter 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 sobre tema gamer gaming y me sorprende la gran cantidad de gente que se compra el teclado mecánico con colorines que vale 80 pavos el ratoncito súper revolucionado que no vea que vale 60 pavos el sillón chico que vale 180 pavos no sé qué pasa yo me acuerdo cuando antiguamente seguramente eso antiguamente veían alguien por la calle con una gorra nike y decían mirar pijo ese como somos somos o no estamos convirtiendo en pijos gaming pijos gaming gaming pijos porque los pijos porque ahora estamos con marcas yo aquí a ver que haga hueco tengo un teclado liteon mecánico aquí lo veis un teclado liteon con dos puertos usb que me costó siete putos euros estaba en el 2016 lo compré en el 2007 no antes cuando yo tenía mi ciber lo que vendía yo cositas también para que veis un teclado mecánico y la gente era flipando o me compré un teclado mecánico que va de puta madre y no tal cabrón dando guerra luego antes me compré un típico teclado y con bonito y me duró dos altos a cada día tiene un teclado robusto de siete pavos y va de puta madre y un puto ratón con más mierda que pilla aquí que no vaya que pilla mucha mierda el polvo hp que me contó siete pavos también y va de puta madre y no va a su parte de un ratón que vale 60 pavos marca pero sabes a ver que digo que no que si yo pudiera pondría en la tienda gaming coño tabla de moda y su dinero dejaría pero me dio cuenta los fijos gaming que hemos vuelto y cómo ha cambiado y cómo ha revolucionado la industria porque que sinceramente antiguamente no esto no se veía y esto ha sido en cuestión de dos o tres años y la culpa también la traemos en parte con la culpa si la culpa no es culpa de nadie esto que como normal se ha visto el boom de youtube se ha visto el boom de la necesidad de crear un producto y unos productos y una gama una gama de productos y marca para la gente que en la torre de aquí sentado apoyando el culito y jugando al loli y cosita de asa oye porque no te diga ahí es un huevo ahí es un huevo luego ya más adelante sacarán otra gama de productos para otra necesidad hay es un huevo porque no voy a estar aquí el servidor está de puta madre con su teclado con su ratón y sus cascos auriculares que aunque parezca gaming me contaron 12 euros y van de puta madre vamos van de lujo y aquí están dando guerra vamos 12 euros y unos cascos que parecen que la carcasa de gaming y vi hace poco por una tienda online lo mismo casco marca famosa la misma carcasa cambiaba el micro nomás y contaba 60 pavos de un pobo ya veis ya en fin yo aquí eso nunca voy a voy a tenerlo y yo digo que nunca voy a hacer la cosa sin que voy a la verdad que no sí hola yo dime señor killer mire le llamo de la tienda de BetuGamer para el pedido que no hizo el otro día ¿cuál pedido? ¿cómo? ¿cuál? no se preocupe ya se le voy a, se le voy a, se le voy a, mire, espere un momento se lo voy a, se lo voy a decir porque tengo aquí el albarán, el albarán lo tengo aquí delante a ver, a ver, este no, es este, Killer Samu, ya tenemos lo que es la alfombrilla del Halo 5 que, que vale 45 euros el ratón Razer 186, el micrófono Blue Yeti 135, la silla gaming serie 4 pro plugin 239 euros y el calentacafé USB que ya le dije yo que eso no valía para mucho pero bueno 28 euros se lo mando ya a su casa ¿no? el total es 633 euros lo que tiene usted que pagar ya nos pondremos en contacto con usted cuando ya llegue lo que haya pedido para que haga la transferencia bancaria ¿vale? sí venga, a necesitarle de todo esto ¿eh? adiós adiós tú ah, por cierto, dentro del paete te vamos a regalar lo que es el Norton para que ponga el antivirus venga, adiós adiós, cabrón pues ya está adiós Gracias por ver el video.